A tu lado andas, Señor Esta es mi oración Ya al llegar a tu mansión Gozaré de tu comunión A tu lado andas, Señor A tu lado andas, Señor A tu lado andas, Señor Esta es mi oración Ya algún día en tu mansión Gozaré de tu comunión Aunque débil soy, Señor Tu poder me tapaló Satisfecho yo estaré Al llegar, mi Señor Junto a ti A tu lado andas, Señor 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 Esta es mi oración Y algún día en tu mansión Gozaré de tu comunión Gozaré de tu comunión Gozaré de tu comunión diario N będę A tu lado andas, Señor, esta es mi oración, y algún día en tu mansión, gozaré de tu comunión. A tu lado andas, Señor, esta es mi oración, y algún día en tu mansión, gozaré de tu comunión. Música